Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a un nuevo programa de integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, estamos integrando a todas las carreras que tiene el departamento y hoy será un placer charlar con la gente de la Licenciatura en Educación Física sobre actividad física para la rehabilitación y la salud. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante que sin duda en algún momento o lo hemos vivido o lo hemos vivido con algún miembro de nuestra familia, algún amigo, algún conocido, algún familiar y vamos a hablar de la importancia también como siempre decimos de hacer escuela y de estar pensando en los futuros profesionales en Educación Física en cómo pueden atender a estas cuestiones. Bueno, vamos a empezar a, mejor dicho, a hablar con los que saben, ¿no? Ellos son los que van a estar aportando la luz sobre el programa de hoy, pero antes de presentártelos, es obligación y un derecho, obviamente, de ellos que tanto trabajan, presentar a todo el equipo de integrados, Angélica Álvarez, Dayana García en la producción, Luciano Galperín en las redes sociales, Maxi Milano Brandoli en la edición y puesta al aire, mi nombre, Florencia Romano. Hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar, nos escuchás en donde estés. Y si no, después te vas a nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp y allí nos buscas con todo el material de este ciclo del 2023, pero también, como siempre, a tu disposición, como a mí me gusta decir on demand, cuando quieras y donde quieras, todo el ciclo 2020-2021 y 2022. Ya sabés que conoces a nuestros invitados ahí en el formato audiovisual, sus currículum completos, y si te interesa la temática, hay material para que profundices acerca de estos temas. Así que no te damos opción para que no nos sigas y nos sigas escuchando como siempre hace 12 años que estamos haciendo este programa, así que agradecemos una vez más a todos nuestros invitados. Vamos a empezar ahora sí a presentar a quienes nos van a acompañar en el día de hoy. Un placer para mí recibir entonces desde México a Javier Arriaga Rivera, que es médico cirujano con alta especialidad en rehabilitación pediátrica, diplomado en asistencias tecnológicas y en medicina del fútbol FIFA, premio nacional de la investigación Teletón 2016, autor de protocolos de atención en parálisis cerebral, parálisis facial y síndrome de Julián Barré, responsable del área de rehabilitación pediátrica de la sede de desarrollo integral de la familia Aguascalientes, desde 2017, miembro del Colegio de Médicos Especialistas en Medicina de Rehabilitación y vicepresidente del Colegio de Médicos Especialistas en Rehabilitación del mismo estado durante el 2019 al 2021. Es autor, entre otras cosas, del artículo Tratamiento de Rehabilitación en Enfermedades Neuromusculares y es un placer recibirte, Javier. Muy bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Vamos a recibir desde Colombia a Nancy Jeanette Molano Tobar. Es doctora en Ciencias Biomédicas y magíster en Educación con énfasis en Fisiología del Deporte por la Universidad del Valle, especialista en docencia universitaria por la Universidad Cooperativa de Colombia y fisioterapeuta por la Universidad Autónoma de Manzanares. Es docente de la Universidad del Cauca y coautora de la Percepción de la Actividad Física en Mujeres con Artritis Rematoidea en Popayán, Colombia. Nancy, un placer recibirte. Muy bienvenida. Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Vamos a seguir recibiendo a nuestros invitados desde Chile. Alex Garrido Méndez. Es doctor en Actividad Física, Educación Física y Deporte por la Universidad de Barcelona. Es profesor de Educación Física, jefe de carrera de Pedagogía en Educación Física en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ha escrito diversos artículos sobre actividad física y salud, formación de hábitos saludables, nutrición y actividad física y prevención de enfermedades no transmisibles. Y es coautor de Nivel de Actividad Física y Sedentarismo en Personas con Diagnóstico de Cáncer en Chile, Actividad Física y Conductas Sedentarias en Personas con Cáncer. Alex, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy agradecido de estar acá y por esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes por estar. Y desde Uruguay, nuestro país vecino, recibimos a Bruno Visorero Peroni. Es candidato a doctor en investigación sociosanitaria, sociosanitaria, así se dice, y de la actividad física por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es máster en Actividad Física y Salud y licenciado en Educación Física. Docente en el Departamento de Educación Física y Salud del Instituto Superior de Educación Física de la Universidad de la República. Miembro del Grupo de Investigación en Análisis del Rendimiento Humano de la Universidad de la República. También investigador asociado en el Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay. Y personal investigador en formación predoctoral del Centro de Estudios Osocianitarios de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es coautor de Efectos del Entrenamiento Aeróbico y de Fuerza Combinados versus Entrenamiento Aeróbico sobre Capacidad Aeróbica y Fuerza Muscular en Pacientes con Enfermedad de las Arterias Coronarias. Bruno, un placer recibirte. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer para mí estar acá y muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar a transitar con ustedes, si les parece. Vamos a empezar a dialogar sobre el tema que hoy nos convoca, que tiene que ver con la actividad física para la rehabilitación y la salud, ¿no? Cómo las terapias físicas, el ejercicio, los podemos vislumbrar como promotores de la salud física y mental para alcanzar una mayor capacidad de autonomía de una persona, el propósito de facilitar una mayor integración en la sociedad y sobre todo cómo en estas terapias muchas veces de rehabilitación y recuperación de enfermedades largas o de enfermedades quizás a veces abruptas que se suceden en una persona, juega también mucho la capacidad de junto a la rehabilitación física poder emocionalmente estar predispuestos para sobrellevar un tratamiento y para poder mejorar la calidad de vida en grupos de riesgo. Me gustaría comenzar con alguno de ustedes, no sé si quiere alguno tomar la palabra acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de la importancia de hacer una rehabilitación física en salud. Si quiere alguno tomar la palabra, adelante. Nancy, voy con vos entonces, dale. Hola, muchas gracias. Bueno, básicamente pues sabemos que la actividad física tiene muchos beneficios en diferentes organismos o sistemas de nuestro cuerpo y obviamente cuando se enfoca hacia la rehabilitación, pues teniendo unos principios básicos, eso genera beneficios y optimización de esos procesos de salud de enfermedad que se vienen presentando. Uno de los trabajos que nosotros hemos estado realizando acá en Colombia, básicamente se enfoca en la rehabilitación desde la actividad física con enfermedades crónicas como cáncer, de mama específicamente, y estamos trabajando también con artritis reumatoide. Esto pues ha sido muy benéfico porque primero que todo encontramos que muchas personas pues prevalece el sedentarismo y al generar una actividad física pues obviamente genera una movilización bastante importante y obviamente conlleva a beneficios en la salud. Bueno, no sé si veo por ahí manitos levantadas. Bien, sí, pero importante esto, cómo introducís acerca de una definición, podemos decirlo, de los beneficios que trae la rehabilitación, pero sobre todo la actividad física a nivel general. Javier, voy contigo. Bueno, ¿qué tal? Aquí desde México, bueno, llevamos ya desde hace algunos años ya una serie de programas enfocados al manejo y prevención de discapacidad y también enfocándonos a lo que es la cuestión de enfermedades crónicas. Sabemos que aquí en nuestro país, pues uno de los principales problemas de salud, pues es la cuestión del sobrepeso, obesidad, que trae consigo pues una serie de enfermedades tanto metabólicas como de la presión. Entonces ya sabemos que está demostrado que la actividad física como tal tiene beneficios importantes en lo que es la salud de esa persona, ¿no? Y desde el punto de vista de prevención, sabemos que la rehabilitación también tiene efectos positivos sobre esas patologías, de tal forma que aquí, por ejemplo, en el hospital donde laboro, ya tenemos protocolos de rehabilitación enfocados de forma preventiva en pacientes que tienen problemas cardíacos, ¿no? O que pueden desarrollar un infarto y en aquellos que desafortunadamente ya tuvieron una situación cardíaca y que ahora pues requieren del tratamiento de rehabilitación. También manejo conjunto con los endocrinólogos, estamos trabajando ya programas de rehabilitación sobre obesidad. Entonces, dosificando el ejercicio y brindándole una oportunidad a ese paciente que a lo mejor no es candidato a un manejo quirúrgico para el control de su obesidad, pero que sí podemos ir modificando varios apartados desde el punto de vista de su salud para que vaya mejorando. Interesante, Javier, esto que introducís porque no hace también el foco en el hincapié, como decía Nancy, en la prevención, ¿no? Con anterioridad muchas veces. Hay veces que, bueno, no queda otra que una vez ya desatado algún episodio o alguna cuestión se trabaje sobre esa rehabilitación, pero la importancia de la prevención, que es casi un eje rector cada vez que hablamos de educación física y aprovecho para recibirla a María José, que acaba de sumarse con nosotros. María José Abriata, licenciada en Educación Física, licenciada en Kinesiología y Fisiatría, docente universitaria y coordinadora en nuestra Universidad de la Licenciatura y Profesora de Educación Física. María José, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Te nos escucha bien, no? Sí, te escuchamos bien. Aparte de hoy, que es tu metier por excelencia, queremos escucharte. Hoy, sí, realmente, bueno, durante muchos años estuve trabajando en rehabilitación cardiovascular. Siempre fue lo que me movió el corazón, literalmente, si valga la redundancia. Así que es un tema que me apasiona de verdad el día de hoy. Pido disculpas, pero tenía problemas de conectividad. De conectividad, me tuve que conectar desde celular, así que, bueno, esperemos que salga bien. Sí, te estamos escuchando perfecto. Ya estaba Nancy en su intervención y Javier también haciendo hincapié. Entonces, ya habrás escuchado acerca de la importancia de la prevención y de la importancia de la actividad y de la rehabilitación física cuando es necesario. Alex, vamos con vos y te doy la palabra. Hola, buenas tardes Florencia. ¿Cómo estás? Saludo a todos los invitados en este día, a todos los colegas. Y coincidentemente con ellos, claro, obviamente la actividad física está reconocida como uno de los factores protectores de la salud, en los cuales se ha considerado a la actividad física como una pulipíldora, que a ti te sirve para poder prevenir la mayoría de las patologías, como también de ayudarlos en procesos de rehabilitación. Nosotros, acá con el grupo de investigación, principalmente analizamos los datos de las encuestas nacionales de salud, en donde hay una muestra representativa a nivel nacional, en el cual indica la asociación que existe, por ejemplo, entre la falta de hacer actividad física con la prevalencia del cáncer, que junto con la obesidad, el sobrepeso, el cáncer ha sido una de las patologías que ha ido incrementándose a nivel internacional. Así como en Latinoamérica, todo lo que es el sobrepeso y la obesidad, era prácticamente la gran pandemia antes de que llegara el COVID-19, y precisamente esta misma situación se ha estudiado que ha agravado también por la cantidad de tiempo que la gente tuvo que estar encerrado, sin hacer actividad física, sin poder salir a la calle, y trabajar, estudiar y hacer todo prácticamente frente a la pantalla. No obstante, siempre estamos nosotros trabajando en investigación y observando a nivel ministerial también la promoción de los estilos de vida activos y saludables, que es precisamente lo que nosotros investigamos y lo que nosotros promovemos. Totalmente, Alex, y qué interesante esto de empezar a tomar desde antes, de que realmente llegue a un punto de muchas veces no retorno, de que se dificulte aún más poder empezar previamente a ir tratando tantas enfermedades como bien nombrás el sedentarismo, el cáncer, o sea, los beneficios que siempre, María José, destacamos que tiene la actividad física en general, ¿no? Y mucho más cuando hablamos ya con algo instaurado en el momento de la rehabilitación. Bruno, te doy la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, coincidiendo un poco con los compañeros y compañeras que estaban hablando, nosotros estamos trabajando en dos líneas, particularmente una línea es más que nada con la rehabilitación en personas que están con insuficiencia cardíaca, eso es por un lado, y por otro lado estamos trabajando en más bien prevención con respecto a la asociación entre actividad física y salud mental, que es una línea muy interesante. Con respecto a la primera, algo nuevo para aportar a lo que vienen diciendo y que nos está resultando muy interesante porque es un estudio que estamos haciendo, es una intervención de ejercicio físico que estamos haciendo con personas que tienen insuficiencia cardíaca, estamos probando diferentes modalidades de ejercicio, tanto de fuerza, de entrenamiento aeróbico, de entrenamiento de alta intensidad por intervalos, y hay algo que es muy interesante, que está acompañado del ejercicio físico y creo que también es lo que tiene la actividad física y el ejercicio físico. En nuestro caso lo estamos trabajando con personas mayores y uno de los aspectos muy relevantes que nos vienen compartiendo las personas que están asistiendo a los programas de ejercicio, es el aspecto social de la actividad física, o sea, lo importante que es para ellos realizar ejercicio en un grupo. Claro, teniendo en cuenta todo el contexto de que son personas mayores y que están con una patología cardíaca, pero es muy interesante relacionar el ejercicio, la actividad física en cuanto al componente social que tiene y que puede tener, y a su vez, bueno, con otros componentes, ¿no? Es sabido que la actividad física y el ejercicio está muy interrelacionado con diferentes factores, por ejemplo, con el medio ambiente. Y con respecto a la otra línea es muy interesante lo que estamos analizando con respecto a la salud mental y cómo, bueno, puede tener beneficios muy interesantes en diferentes resultados que estamos analizando, por ejemplo, con la depresión. Totalmente. Dos temas para seguir charlando ahora a lo largo del programa muy interesantes que has traído, Bruno. Les cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la Universidad FM 89.1 a través de la web www.fm891.com.ar y nuestras redes nos buscan como arroba integrado CRU en Instagram, Twitter y Facebook. En nuestro canal de YouTube nos buscan como conversaciones integradas unlam y allí tienen el acceso a todo el material del programa del día de hoy, el formato audiovisual para conocer a nuestros invitados y a sus currículums completos y material para que puedan profundizar la temática si ha sido y es de su interés. Hoy charlando con la gente de la licenciatura en Educación Física sobre la rehabilitación física, sobre los beneficios en general de la actividad física, como ya han dicho nuestros invitados. Y María José, me gustaría apelar a ti como coordinadora de la carrera porque también acá nos preguntamos entonces desde la prevención, como bien decían nuestros invitados, y haciendo escuela donde la prevención tiene mucho que ver con la educación, ¿cómo entonces se insertan los futuros profesionales en Educación Física, por ejemplo, en este tipo de terapias de rehabilitación? Bueno, con respecto a acá en la rehabilitación, puntualmente en nuestro país tenemos un hilo bastante delgado con el cual lidiamos siempre los profesores de Educación Física, que es el tema legal, porque nosotros acá por una cuestión de incumbencias podemos trabajar más que en la rehabilitación, en realidad es la atención primaria, que sería la etapa previa, que la persona caiga en una enfermedad cuando comienzan los factores de riesgo, que es un poco lo que se venía hablando, y ahí sí es 100% trabajo del profe poder impartir nuestros conocimientos con respecto a todos estos factores, que quiero hablar no solamente con el ejercicio, sino también, como decía Bruno, con el factor social, que me parece que es fundamental. Y muchas veces los profesionales de la salud no tienen, a veces, la dinámica de grupo que tenemos los profesores de Educación Física con respecto a poder generar esos lazos, que también son de mucha importancia a la hora de pensar en cómo va a salir adelante la persona con sus temas de salud. Por otro lado, sí es verdad que de todas formas hay bastantes profes trabajando en conjunto en grupos interdisciplinarios dentro de lo que es la rehabilitación, por una cuestión de esto mismo que estábamos diciendo, que si bien está esta línea de lo legal acá en nuestro país, que entiendo que no es igual en todos lados, es importante porque nosotros podemos dar esa cuestión de la variabilidad de ejercicios, el introducir las variantes de grupo, que son tan importantes para que haya permanencia después dentro de lo que son las rehabilitaciones, que muchas veces el factor de aburrimiento y que las personas vayan dejando ese tipo de terapias, que hace que después la rehabilitación no se pueda llevar a cabo correctamente. Entonces, está bueno el trabajo interdisciplinario también de los profes en esta etapa de la rehabilitación, justamente para poder dar un poco ese factor a veces lúdico, a veces de variabilidad, que hace que después el paciente se termine haciendo un grupo de pertenencia, que se divierta. He roto varias ventanas en el hospital, pero hicieron la pelota con mis chicos de rehabilitación cardiovascular, mis chicos grandes, más de una vez nos han retado por hacer lío por los pasillos del hospital, pero realmente es lo que después hace que después se mantengan ellos adheridos al grupo. Y algo más con respecto a lo que escuché recién que decía Bruno, que está buenísimo, y es el trabajo de rehabilitación en la parte de salud mental. Nosotros tenemos desde la universidad y desde el profesorado de Educación Física puntualmente un vínculo bastante fuerte con lo que anteriormente era la colonia Montes de Oca, a partir de ahora se llama, ya cambió el nombre, no es más la colonia Montes de Oca, ahora es el hospital Ramón Carrillo. Así que tenemos un lazo muy fuerte con la comunidad de ese hospital y tenemos una interacción permanente de actividades, ellos vienen acá a hacer actividades, nosotros vamos con los alumnos hacia la colonia y hacemos diferentes tipos de actividades y realmente es un trabajo muy enriquecedor para ambos sectores y la verdad es que mientras más se pueda promover este tipo de actividades, creo que estamos haciendo las cosas bien, estamos llevando a una variedad de caminos que tiene la educación física, por lo tanto es una carrera tan nutrida y con tantas vertientes distintas y esta nos deja de ser más que apasionante también. Totalmente, totalmente. Nancy, comentabas en la introducción que trabajabas en grupos de personas con cáncer, con artritis reumatoidea, esto de la parte social que traía Bruno, me imagino que el sentirse acompañado por otros al que le está pasando lo mismo y en el que estás sufriendo quizás tu misma dolencia, tus mismas pocas ganas de por ahí ir a la rehabilitación y sin embargo estar ahí, esa pertenencia de grupo en un momento tan importante como puede ser la recuperación física de una enfermedad que muchas veces acompaña a lo largo de la vida debe ser fundamental y también es tarea del profesional mantenerlos activos. Correcto. Una de las complicaciones que muchos de los pacientes que asisten a terapia física básicamente es la soledad y la falta de apoyo psicosocial, ¿no es cierto? Encontramos mucho que la depresión, pues obviamente por todo lo que causa una enfermedad crónica es bastante compleja y el sentirse acompañados, el sentirse escuchados es una de las partes fundamentales obviamente que fomenta la actividad física y obviamente como decía uno de los colegas también influye en la parte de salud mental de la población. Esto es muy importante, digamos, porque a veces como personal de salud uno se siente como solo trabajando, pero cuando encontramos educadores físicos, fisioterapeutas, médicos que se interesan por esta parte de la prevención y la promoción de la salud y no el tratamiento como tal es una de las herramientas fundamentales para, digamos, abrir esa puerta a la salud básicamente. Totalmente, súper interesante esto del acompañamiento, ¿no? Javier, habías comentado al comienzo que, bueno, estabas trabajando también con un grupo específico de personas, pero desde tu metier de pediatría, te hablo, y de rehabilitación pediátrica, ¿cómo es hacer una rehabilitación en niños, ¿no? Y en grupos de niños. Ok, sí es algo complejo. Ahorita que escucho a mis compañeros, la verdad digo, los admiro porque los programas de rehabilitación cardíaca son complejos, el apego también es difícil. Desde el punto de vista pediátrico, sobre todo nosotros nos enfocamos a abordar pacientes que tienen riesgo de daño neurológico o que ya tienen parálisis cerebral u otras patologías que van a generar un atraso en el desarrollo psicomotor. Entonces, la familia es el pilar fundamental, las redes de apoyo para que ese paciente pueda salir adelante. Nosotros brindamos las herramientas básicas, pero si no hay una coordinación con la familia y con el grupo o el equipo interdisciplinario, la rehabilitación no va a funcionar. Entonces, sí es muy importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? Que no solamente el terapeuta físico o el médico son los que van a trabajar en ese programa de rehabilitación, ¿no? Necesitamos el compromiso del otro lado para que el éxito del programa de rehabilitación sea bueno y para que haya un buen apego también a esos programas de rehabilitación. Entonces, es complejo definitivamente y sobre todo porque hay situaciones a lo mejor sociales, económicas, culturales, que también son barreras que dificultan el apego a los programas de rehabilitación. Pero contra todo eso tenemos que trabajar, ¿no? Para poder hacer que esos elementos sean óptimos para que esa persona se pueda apegar y pueda recibir la mejor atención posible. Incluso dentro de nuestros protocolos de tratamiento siempre tenemos también el apoyo de psicología, ¿no? Porque podrá haber barreras económicas, barreras a lo mejor incluso políticas, arquitectónicas, pero también hay barreras mentales, psicológicas que debemos de abatir para poder salir adelante en cualquier proceso de rehabilitación. Y más en los niños que tienen pronósticos donde a veces no son favorables para lo que es la cuestión del movimiento o que incluso pronósticos malos para la vida. Entonces, ahí es donde se vuelve un poquito más complejo la parte del trabajo de rehabilitación, pero definitivamente sí es importante porque les podemos dar una mejor calidad de vida y en algunos de ellos mejorar sus pronósticos funcionales. Claro, totalmente, Javier. Y esto que trae esa colación, el también establecer redes y trabajo multidisciplinar, ¿no? Esto que decías, quizás trabajamos con un equipo de psicólogos, con un trabajador social, también quizás atender a la parte económica de una familia. Digo, entonces el profesional está como atento a varias cosas, no únicamente a la rehabilitación física. Exactamente, sí, digo, aquí desafortunadamente y probablemente a lo mejor la misma situación en sus países que no hay políticas que protejan al paciente que tenga una discapacidad, ¿no? O a veces también las redes de apoyo que tiene la persona con discapacidad pues son muy limitadas. Entonces, pues es uno de los factores que debemos de tomar en cuenta incluso para adecuar nuestros programas de rehabilitación para que sean lo más efectivos posibles porque también lo que comentaba, por ejemplo, Bruno en cuanto a su programa de rehabilitación cardíaca me llamó mucho la atención y cómo le hacen también para que tengan un buen apego a esos pacientes que a lo mejor nunca quisieron hacer ejercicio y que ahora por alguna situación cardíaca tienen que hacer ejercicio y ahí es donde entra la barrera, ¿no? De a ver cómo vamos a hacer para que haya un buen apego a la parte de la terapia, hacerla lúdica, hacerla entretenida para que, pues, no se nos vaya el paciente, ¿no? Claro, totalmente. Alex, sí, todo un reto. Y hablando de este reto que plantea Javier y que estamos hablando justamente sedentarismo, personas que quizás nunca hicieron actividad física y que ahora además se les suma un pronóstico, un mal pronóstico, por ejemplo, con una enfermedad como cáncer, digo. ¿Cuáles son las estrategias entonces que despliegan ahí los profesionales para justamente lograr que se pueda hacer la rehabilitación y la terapia? Bueno, la estrategia siempre va a ser realizar actividad física, finalmente, ¿ya? Y ahí también es importante tener en claro cuáles son los... la diferencia entre el concepto de actividad física y ejercicio físico. Y también deporte. ¿Por qué? Porque hay veces que la gente piensa que si no hace algún deporte como el fútbol, que si no va al gimnasio, eso no cuenta como deporte. Y no es así. Ya el hecho de poder salir a caminar, subir escaleras, hacer actividades domésticas incluso, pero a través de los movimientos, de los músculos esqueléticos, ya va ayudando a tener mayor actividad física durante el día, mayor acumulación de minutos de actividad física durante la semana, que la Organización Mundial de la Salud recomienda 150 minutos como mínimo. y también de esta manera nosotros vamos combatiendo de alguna manera el sedentarismo, entendido como en los momentos que pasamos sentados o acostados. Y eso precisamente es lo que se ha incrementado en este último tiempo, y sobre todo la pandemia. No obstante, y sacó a población uno de los estudios de carácter cualitativo que se hizo durante la pandemia, acá en Chile hubo una instancia en la cual el gobierno otorgó cierta franja horaria de la mañana para que la gente pudiera salir a los parques a hacer actividad física sin tener que pedir un permiso especial en comisaría virtual, que era el sistema en donde se podía salir, ya sea a comprar víveres, a ver a los familiares, a ir al médico, etc. Y por primera vez gente salió a hacer actividad física. Había personas que jamás habían hecho ejercicio en su vida, pero sí tuvieron que salir de alguna manera porque ya estaban como peones enjaulados al parque a hacer actividad física. Entonces, también puede ser un muy buen vehículo de escape de la rutina, sobre todo si estamos encerrados, y que lo que también cabe señalar tiene unas repercusiones y se ha estudiado ya mucho, ya hay un consenso científico muy grande en los beneficios físicos, psicológicos y sociales que trae la actividad física. Totalmente. Súper interesante esto y en línea lo que decía también Bruno acerca de los beneficios de la actividad física en general. Me acuerdo, María José, uno de los programas que hicimos acerca de los ODS, los Objetivos de Desarrollo, y justamente se plantea esto, la actividad física relacionada con la salud mental, con el medio ambiente, con el gozar esto que dice Alex, salir a caminar, aunque sea en un espacio verde, respirar aire libre. Digo, a veces minimizamos cuestiones que justamente en una etapa de enfermedad, cuando tenemos que hacerlo en rehabilitación, valoramos otros espacios que están a nuestro alcance mucho más cotidianamente. Sí, totalmente. La verdad es que, como decían recién, la pandemia, por suerte, fue como una puerta, una ventana que se abría para un montón de gente que nunca había hecho actividad previa y se celebra, si bien lo hemos charlado también anteriormente, en muchos casos por ahí no fue de la manera más controlada y tampoco por ahí, por los medios que hubieran sido los ideales, pero lo importante a veces es arrancar, después con el tiempo esas cosas se van acomodando y la gente por ahí después se va sumando a algún grupo de entrenamiento o se va acercando a algún profesional, porque bueno, muchas veces al comienzo pasó que no estaban guiados por algún profesional de la educación física, lo cual también a veces eso termina generando también algún mal traído por un mal entrenamiento, pero bueno, como decimos siempre, como decía recién, es más vale arrancar por algo y siempre es preferible dar el primer paso, así que desde ya que eso fue un punto también inicial. Y con respecto a lo que hablaban recién justamente con esa comunión que hay entre lo que es la parte social y la parte de adherencia, volvemos a la insistencia de que es súper importante que el profesor de educación física se sume al trabajo interdisciplinario en todo lo que tenga que ver con la rehabilitación, porque realmente creo que es el putapié inicial para que se pueda generar esa permanencia dentro de la rehabilitación que es tan difícil de conseguir, porque justamente como decían, en la mayoría de los casos son personas que no eran previamente afectas al ejercicio físico, entonces tras que están enfermas tuvieron un mal momento y encima tienen que hacer algo que nunca les gustó que fue el ejercicio y ya siendo grandes y a veces es muy difícil lograr el gancho ese para que se queden en la rehabilitación, entonces nada, me canso decir que los profesionales adecuados para generar ese vínculo son los profesores de educación física, cada uno tiene, cada profesional tiene una importancia dentro de un grupo de rehabilitación y el profesor de educación física es generar esa pertenencia, generar esa adhesión al tratamiento y esa variabilidad y ese concepto lúdico que va a hacer que se quede y que realmente se vean los beneficios a lo largo del tiempo. Totalmente, seguimos charlando hoy con la gente de la licenciatura en educación física sobre este tema tan interesante que es la actividad física para la rehabilitación y la salud. Estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad en nuestras redes nos buscan como Integrados RU en Instagram, Facebook y Twitter o en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UMLAM y allí tienes todo el material de acceso a la temática de este ciclo el 2023 y también desde el 2020, 2021 y 2022. Me tomo un ratito, unos minutos nada más para contarte que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene disponible la revista Riumso que es la revista de investigación de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad que recibe artículos de manera permanente en su convocatoria para que puedas enviar tus artículos. Para más información www.riumsoconache entre la i y la u punto ulan punto edu punto ar y allí vas a tener toda la información que necesitas sobre la revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Seguimos conversando, Bruno, trajiste un tema muy interesante hoy que tenía que ver también con la cuestión social del deporte con también los beneficios socioemocionales y para la salud mental también y en uno de los artículos que estuvimos leyendo y que está disponible en nuestro canal de YouTube para nuestros oyentes. Me pareció singular como estaba planteado dentro de efectos de entrenamiento aeróbico y de fuerza combinados versus un entrenamiento aeróbico que trabaje sobre la capacidad aeróbica, sobre la fuerza muscular en un paciente con determinada patología, en este caso de arterias coronarias. lo quería encadenar con esto que decía María José de la importancia de un profesional adecuado según el momento que cada uno esté viviendo en ese momento, ¿no? Porque al gimnasio le digo, bueno, dame una rutina y bueno, hay un montón de cosas detrás de esa persona que va a hacer educación física o que va a moverse o que va a hacer ejercicio que a veces no son tenidas en cuenta. Sí, sí, totalmente. Un poco retomando alguna cosa que decía María José y también Javier, retomar algunos conceptos claves y lo que decían también los demás compañeros, esto del trabajo interdisciplinario. Nosotros en este en esta intervención que estamos haciendo de ejercicio físico en personas con insuficiencia cardíaca participan dos médicas, cardiólogas participa una psicóloga, participa una asistente o trabajadora social, participa un educador social, o sea, hay diferentes diferentes profesionales de la ciencia de la salud y también, bueno, de las ciencias sociales y bueno, eso es un aspecto muy interesante porque, bueno, algo que decía Javier y es verdad, fue un desafío enorme poder conseguir la adherencia y el mantenimiento de las personas a que pudieran sostener una intervención de ejercicio físico que eran, tampoco eran todos los días ni mucho menos, eran tres días por semana, pero sí que era, que fue un desafío al comienzo y bueno, y en eso quiero rescatarlo del trabajo interdisciplinario, al final, todos los profesionales y las profesionales aportan desde su profesión a que, bueno, a que la persona al final logre estar adherida a este programa de ejercicio físico. Y bueno, un poco con respecto a lo que decías en cuanto al estudio que publicamos, sí que es verdad que, bueno, al final uno va, vamos analizando y planteamos diferentes programas de ejercicio físico sabiendo que dependiendo de los programas puede haber mayores beneficios a favor de un ejercicio o a favor de otro, beneficios fisiológicos o también beneficios de otro tipo como sociales. Y eso es un poco para, bueno, para dar una idea y también a la hora de dar recomendaciones un poco por dónde ir con una persona que tiene determinada patología. Pero al final, a fin de cuentas, también es verdad que el hecho de hacer ejercicio o ejercicio planificado, un programa de ejercicio físico o ser activamente o estar físicamente activo es lo fundamental. Porque después también con una persona con patología, nosotros lo que estamos viendo ahora es que planteamos tres tipos de ejercicio, fuerza, aeróbico por intervalos de alta intensidad y lo que pasó fue que muchos de los que estaban en el ejercicio, en el programa de ejercicio aeróbico también preferían o entendían que les parecía mejor estar en un programa de fuerza. Entonces, ahora lo que estamos vamos a terminar de hacer estas tres intervenciones y después la idea es poder cambiarlos y que las personas que están en aeróbico pasen al de fuerza. Porque al final también eso va en pos de la adherencia. O sea, si una persona tiene preferencia por determinado ejercicio y no tiene contraindicaciones, hay que tomarlo, hay que tomarlo en cuenta, hay que tomar en cuenta la persona que está haciendo ejercicio. Porque al final esto de imponer o hacer un determinado programa puede también ir en contra de lo que nosotros queremos al final que la persona luego de la intervención siga haciendo ejercicio físico con un profesional o con los profesionales adecuados. Sí, qué mejor que hacerlo voluntariamente y si te motiva y si te gusta totalmente. Nancy, me gustaría que puedas describirnos brevemente algunos de los beneficios que se notan en esta rehabilitación o los cambios que vos notás en este grupo de pacientes con el que manejas cuando ya llevan tiempo en la rehabilitación física. Bueno, antecito de eso quería también sumarme en una de las investigaciones que nosotros hicimos con estos pacientes específicamente con artritis es que siempre les dicen van al médico y les dicen haga ejercicio pero la falta de guía ¿no es cierto? para esa actividad física es lo que hace que ellos deserten y que no tengan esa buena adherencia al ejercicio de la actividad física como tal. Por eso la importancia que decía la coordinadora es de tener ¿no es cierto? personas cualificadas y que tengan muy bien esa idea de actividad física y no solamente hacerla desde digamos la parte convencional sino la vinculación de la parte lúdica de la parte recreativa de la parte acuática es uno de los fundamentos que ha beneficiado a nuestros pacientes. Una de las cosas importantes que hemos notado ya ahondando un poco en la pregunta es que esta actividad física muchos dicen es que me olvido de la enfermedad y al olvidarme de la enfermedad me ayuda a pensar en otras cosas a mejorar mi estado de ánimo y ya yo una es muy cómico porque una de las pacientes decía no yo ya trato a la artritis como una amiga y cuando le da por molestar no molestes vamos a hacer ejercicio entonces son cosas que digamos que hemos estado trabajando desde la parte psicológica también y ello junto con la actividad física pues ha mejorado esa calidad de vida porque una de las falencias que obviamente generan estas enfermedades crónicas es un desgaste de calidad de vida que influye obviamente no solamente en la persona sino en su entorno familiar en su entorno laboral que conlleva en muchos casos también a la ausencia y a la pérdida de la de la utilidad de sentirse útiles entonces creo que la actividad física ha redundado en muy buen en aspectos positivos en estos pacientes y obviamente el voz a voz es muy importante y ha hecho que otros pacientes vengan sin nosotros colocar publicidad ni nada se unen a nuestras actividades o muchas veces estamos en el en el centro deportivo universitario y dicen ¿ustedes qué están haciendo? no, estamos aquí riéndonos haciendo cosas deliciosas ay, podemos unirnos y no tienen ninguna enfermedad pero se unen a nuestro a nuestro grupo y obviamente eso hace que no solamente y sabemos obviamente que la parte inmunológica funciona de maravilla cuando hacemos actividad física y uno de los factores que hemos también encontrado es una a nivel ya inmunológico y a nivel de contabilización de hormonas nos hemos nos hemos percatado de un aumento en endorfinas que obviamente eso facilita que ellos se sientan bien consigo mismos y obviamente la enfermedad y la sintomatología se reduzca bastante específicamente el dolor que es uno de los factores digamos que limitan al ser humano total totalmente qué interesante esto y qué alentador sobre todo Nancy lo que comentas porque quien ha sufrido alguna vez alguna dolencia imagina vivir con ese dolor y con esa dolencia toda la vida y es uno de los de las cuestiones más desgastantes porque vivir con dolor te paraliza en un montón de sentidos y sobre todo en lo mental por eso qué importante el poder distraerse esto de generar endorfinas parece a veces un disco rayado bueno vos me lo aconsejás porque te gusta la actividad física porque lo haces pero realmente cuando uno tiene pequeñas oportunidades para experimentarlo te das cuenta que sí que es así que te conecta con otras cuestiones internas a cada uno les voy a ir dando la palabra si les parece a cada uno para empezar el momento de conclusiones aquellas cuestiones que quieran dejar dichas de lo que se ha tratado en el programa de hoy o de líneas hacia futuro que quieran dejar planteadas como temas interesantes para poder seguir dialogando Javier te parece si empiezo contigo muy bien bueno pues la parte del ejercicio es muy importante desde el punto de vista de la prevención pero cuando va asociada a una situación de alguna enfermedad si es importante tener el apoyo y la valoración por ejemplo aquí en mi país de un médico especialista en el área para poder dosificar el ejercicio y poder elegir el momento oportuno para empezar a trabajar esa parte del ejercicio porque sabemos que hay situaciones en cuanto a enfermedades donde si hacemos una intervención de ejercicio que esté mal planeado y dosificado podemos traer también una situación a lo mejor no tan favorable con esa persona esto enfocado a la parte del proceso de salud y enfermedad y desde el punto de vista preventivo bueno si echar mano de todas aquellas profesiones como por ejemplo ahorita veo que realmente en otros lugares hay un gran valor o se le da un gran valor al profesor de educación física entonces que es el primero efectivamente que desde la infancia está influyendo en el desarrollo de las capacidades y habilidades para el ejercicio entonces eso es muy importante y retomarlo a lo mejor para que podamos aprovechar esos beneficios de la parte del ejercicio tenemos aquí a nuestra maestra en fisiología del ejercicio que pues ya por ahí nos comentó algunos de los beneficios del ejercicio que es muy importante que no los dejemos de lado que finalmente van a actuar de manera preventiva en muchos casos y en otros casos va a ser pues un complemento a un tratamiento gracias Javier Alex voy con tus conclusiones bien yo creo que aquí estamos todos de acuerdo que la actividad física nos trae beneficio en todo ámbito y también a toda edad ya con la guía adecuada ya sea desde el punto de vista de la prevención a través de un profesor de educación física un experto en actividad física y por otro lado también desde la terapia siempre va a ser un factor un agente principal para la salud ya por eso finalmente la la misión que tenemos todos nosotros es principalmente promover la actividad física y que la gente aproveche cada minuto que pueda cada oportunidad para realizar actividad física es decir trasladarse hacia el trabajo trasladarse hacia los centros de estudios caminando en bicicleta preferir si tengo una escalera o un ascensor utilizar la escalera subir perdaños minutos minutos de actividad física al día y también a la semana ya y por otro lado tratar sobre todo a las nuevas generaciones aquellos que están más pegados a la pantalla los que nacen ya siendo nativos digitales tratar de sacarlo a la calle tratar de que enseñarle a usar la bicicleta enseñarle los deportes y ojalá en familia porque eso también está estudiado que los padres o los tutores pueden también tener una influencia positiva significativa en la cantidad de actividad física que desarrollan las personas totalmente agradecido por esta instancia gracias para todos los colegas gracias Alex pequeños grandes cambios ¿no? esto que decía si tengo una escalera tengo un ascensor elijo la escalera si puedo ir caminando voy caminando en lugar de con el auto pequeñísimos grandes cambios que quizás en ese momento no se visualicen pero que van dejando huella en nuestro cuerpo para el futuro Bruno voy con tus conclusiones sí gracias bueno resaltar lo que dijeron los compañeros y las compañeras y yo creo que la actividad física el ejercicio físico ha ganado mucha consideración en los últimos años y creo que está en lo que viene va a seguir aumentando la consideración por más que aún quede mucho por hacer en diferentes ámbitos por ejemplo en Uruguay hace poco más de 10 años la educación física es obligatoria en las escuelas se ve en la rambla de Montevideo se ve impresionante cómo aumentaron los grupos de ejercicio de entrenamiento de todo tipo de entrenamiento de deportes se nota muchísimo también que hay mucho más gente que sale a caminar y ahí quiero resaltar algo que dijo Alex que me parece fundamental al final es muy importante el ejercicio físico programado y que haya un profesional pero también ser conscientes de que estar de ser activo dentro de lo que podamos con los ejemplos que dijo Alex me parece que es fundamental a la hora de llevarlo a la cotidiana así que bueno nada muchísimas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes por favor Nancy voy con tus conclusiones bueno básicamente me han dejado sin palabras pero pues agradecerles a ustedes este espacio y también vincular lo cierto lo que es no solamente la actividad física al estilo de vida saludable sino también promover lo que es la higiene postural lo que es la buena alimentación es uno de los pilares fundamentales que unido con la actividad física puede mejorar la salud puede mantener la salud y obviamente el trabajo desde la infancia es uno de los puntos esenciales con los que hemos y tenemos que seguir trabajando para evitar obviamente lo que es el tratamiento de enfermedades crónicas y ver cómo se deteriora el cuerpo ¿no es cierto? al generar esa ausencia entonces es el llamado básicamente es desde la infancia generar momentos de actividad física estilo de vida saludable y obviamente prevenir y promover la salud gracias gracias Nancy un placer María José Sierra contigo bueno como siempre agradecer este espacio agradecer además a todos los colegas que aparecieron acá en los diferentes lugares de Latinoamérica así que bueno agradecida siempre por este espacio que se genera para el conocimiento y dentro de lo que son los diferentes paradigmas que atraviesan la educación física que por suerte son tan variados en este caso mientras habernos metido un poco en lo que es el área que compartimos con salud la verdad que como siempre digo es algo que bastante pendiente nosotros en la carrera de educación física no solamente desde acá sino todos los profesionales de educación física acá en nuestro país porque bueno es algo tal vez que una lucha que tenemos que terminar de concretar para poder trabajar más libremente dentro de este ámbito y poder desarrollarnos realmente por el bienestar de un paciente que pueda realmente focalizar en lo que sí puede y no lo que ya no puede hacer y bueno ojalá que nos podamos unir todos y trabajar en que esto realmente sea un lugar mucho más abierto de trabajo para los de educación física gracias María José muchísimas gracias a todos espero que hayan disfrutado el programa de hoy tanto como yo he aprendido muchísimo y sobre todo con estos mensajes motivadores que nos alienten y alienten a cada una de las personas que nos ha escuchado en el programa de hoy a hacer desde sus pequeños lugares y desde su cotidianidad actividad física muchísimas gracias a todos nuestros invitados Javier Arreaga Rivera desde México Nancy Janet Molano Tobar desde Colombia Alex Garrido Méndez desde Chile Bruno Visorero Peroni desde Uruguay y obviamente María José Abriata de aquí desde nuestra universidad gracias a toda la gente que hace integrados Angélica Álvarez Dayana García en la producción Luciano Galperín con las redes sociales Maxi Milano Brandoli en la edición y puesta al aire muchas gracias a todo el departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la universidad y a la Escuela de Arte y Medios de Comunicación que hace posible que hace 12 años estemos con ustedes acompañándolos domingo a domingo será hasta la próxima que tengan una excelente semana chau buena vida para todos gracias alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin con las luces de Politico no Gracias por ver el video.